Dar lectura a una denuncia que nos han enviado pobladores de San Lorenzo. Ellos están con temor por el tema del coronavirus que ha generado miles de muertes, especialmente en China, el epicentro de este virus. Ellos aseguran que siguen entrando barcos cargados con cemento desde China y hay temor porque las autoridades no están tomando todas las medidas. No hay regulación en el ingreso de este producto a San Lorenzo por lo que los pobladores hacen un llamado a las autoridades de la Secretaría de Salud, a aduanas, COPECO, ahora que recién ha entrado un decreto de emergencia sanitaria, ha entrado ya en vigencia luego de ser publicado en el diario oficial La Gaceta. Se aprobaron 110 millones de lempiras para combatir el dengue y el coronavirus, pues que aquí se comience a hacer efectivo ese dinero porque hay temor. Entonces no está de más, de hecho es obligación de las autoridades tomar todas las medidas, los procesos de regulación para evitar que el coronavirus entre por cualquier sector al territorio nacional. Y en esta ocasión, pobladores de San Lorenzo aseguran que sin regulación están entrando barcos cargados con cemento desde China. Podría ser psicosis, pero no está de más que se tomen todas las medidas necesarias para evitar que entre este virus que podría causar mucho daño en la población nacional.